Hoy me despido de ustedes, sé que se siente que el mundo se detiene Quiero pedirle disculpas, mi intención no es llenarlos de dolor Pero que pasa Corillo, sonrían, gracias por tanto amor Y hoy me voy de aquí, ya tengo mis maletas preparadas Y hoy me voy de aquí, ya tengo a papá Dios aquí a mi lado Mami ya no llores, hoy me lloro cientos más Ya me voy para el cielo y siempre mis corazones estarán Y hoy me voy de aquí, ya tengo mis maletas preparadas Y hoy me voy de aquí, ya tengo a papá Dios aquí a mi lado Mami ya no llores, mami ya no supres más Ya me voy para el cielo y siempre mi corazón estará Estoy aquí para decirte que no llores, estoy aquí para decirte que estoy bien Solo recuerda cosas buenas para poder aliviar este odio que hoy no puedes sostener Y hoy me voy de aquí, ya tengo a papá Dios aquí a mi lado Mami ya no llores, hoy me lloro cientos más Yo me voy para el cielo y siempre mi corazón estará Hoy miro desde el cielo y estoy agradecido, nunca pensé que tenía tantos amigos Aquí estoy pensando, mirando y recordando lo que en que la pasé contigo Aquella vez que nos reímos, las veces que lloramos Nada más pensé que nos tocaba separarnos No quise hacerte daño y te juro que te extraño Y hoy me voy de aquí, ya tengo mis maletas preparados Y hoy me voy de aquí, ya tengo mis maletas preparados Y hoy me voy de aquí, ya tengo a papá Dios aquí a mi lado Mami ya no llores, hoy me lloro cientos más Yo me voy para el cielo y siempre mi corazón estará It's not time Y tú al vampiro Venga cargada para los que lloran Rabi, te lloro para los besties Y hoy me voy de aquí, ya tengo a papá Dios aquí ¡Muy, chau, chau! ¡Estaré contigo! ¡Quida! ¡Para los semis! ¡Ven! Quedamos cinco, menos cuatro, ahí ¡Muy, chau! ¡Muy, chau! ¡Vamos a ver la mitad de una! ¡Muy, chau! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!